pero bueno estamos en un nuevo vídeo de cómo conseguir el traje de fucking policía ustedes dirán como lo consigo es un traje demasiado bueno ustedes dirán es fácil osco obviamente es fácil como modiar este osiris me ayuda mi amigo xavier y nada locos le voy con el con el truco se meten a gta online actividades jugar actividades creadas por rosal versus y llevan a la tercera la última tercera tan camión en camino se meten se meten tuki 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 es muy fácil lo pasaran en cinco minutos literalmente demasiado fácil redondo si le sale esa alerta porque van a jugar como al fin tión no se van a tener un vídeo de un amigo acá no toca nada confirmar invitan alguno de su amigo yo me caso bien invitar a mi amigo que estaba en la sesión o compre se una mi amigo le pone una cámara rápida hasta que se una porque no creo que tarde mucho bueno ahí está no hace falta una cámara rápida es uniendo esperemos que se una eso tiene que hacer su amigo literalmente yo le voy a traer vídeo toda la semana ponen jugar y una vez que pueden jugar escuchenme bien porque van a tener que poner algo específico esperen que cargue de iniciar una sesión pero en el cargue tarda realmente tarda y acá ok todavía no cargó igual acá se ponen en conjunto versus se ponen en justicia el de justicia se ponen que le dicen a su amigo que ponga listo su amigo se pone el que quiera pero pone listo ok escúcheme con con la atención lo que tiene que hacer ahora porque si no hacen esto no les sale truquito literalmente esperen que cargue esperen que cargue cargaron no tarda no tarda nada un menú de 15 segundos y apenas aparezcan aprietan menú de interacción van a ver esta cinemática menú de interacción se van a estilo y se van a casco con visor y le dan 15 segundos le chita a la derecha 15 segundos yo voy a contar 1, 2, 3, 4, bueno así tuki 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 ya habrán pasado los 15 segundos supongo y pum se quedan ahí ahora tienen que esperar que lo saque solo o sea que lo saque solo de la actividad que los pulse tarda como 3 minutos, 4 no, menos, 3 minutos supongo ya a mi me funcionó en 3 minutos acá le dejo un breve corte y lo empiezo a grabar de nuevo cuando cuando me estoy por sacar ok, como ven a la derecha sale que en un minuto me saca así que en un minuto nos vemos y antes que me saque nos volvemos a ver ok, una vez que vayan a que hayan que les salga esta alerta que salga expulsado de la sesión por penitenciario intentivo de... aceptan acepten y esperen que los envíe a una sesión seguramente me envíen a una sesión pública porque así es de T5 y una vez que lo saque como ven están con el conjunto de policía que lo van a tener que ir a guardar yo les diría que si aparecen acá lo vayan a guardar acá a esta tienda de armas yo les diría que es la más cerca y aparte la más rápida les recomiendo que no se suban a motos como hice yo para que no se le ponga el casco pero yo soy un boludo pero les recomiendo que no se suban a motos porque si no, no van a tener el gorrito de policía así que nada, lo guardan y literalmente es suyo vayan en un auto así uno se pone el gorrito de moto a ver igual a él les confirmo ahí les confirmo si cuando me bajo tengo el gorrito a ver ah si mira bueno pueden ir en moto también bueno 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 lo van y lo guardan acá entran acá tuqui entran van a este lado tuqui acá ah no me dejaba tuqui duqui aquí acá lo guardan como yo que se lo voy a guardar como poli así no le pongo polvice porque me van a cagar bañando si no, dea y nada loco acá está el traje de policía espero que les haya gustado ahora pueden jugar a los poli ladron con sus amigos dea igual no es mala ojo dea bueno loco espero que les haya gustado el video dejen un hermoso like una suscripción para que me ayude una banda y compártanlo con sus amigos diganle che yo yo tengo este traje y gracias a vos cobandido que lo va a hacer en el video dea nos vemos en el próximo video amigos chau